Jeep Cherokee, sistema de órdenes vocales con Uconnect SmartTouch 8.4. El sistema de órdenes vocales forma parte del equipamiento de serie del Jeep Cherokee con el nivel de equipamiento Limited. Pulsando un botón situado en el volante, es posible manejar ciertas funciones del audio, teléfono y, si se dispone de él, del navegador. También podemos cambiar la temperatura del climatizador. En ocasiones, el sistema no ha funcionado. A continuación, algunos ejemplos. Ayuda Puede decir algo similar a Encontrar dirección Marbella, calle Adelfastos, o Encontrar gasolineras cercanas. Puede interrumpir este mensaje de ayuda pulsando el botón voz. Para radio, puede decir algo similar a Sintonizar FM 106.8 O Sintonizar DAB Radio 5 Para reproducir música, diga algo similar a Cambiar fuente a iPod O Cambiar fuente a Bluetooth Para salir del modo de voz, diga Cancelar Para volver al paso anterior, diga Volver atrás Para hacer llamadas telefónicas, pulse el botón atender el teléfono y diga algo similar a Llamar a Pedro Pérez Llamar a Pedro Pérez Trabajo Para obtener una lista completa de las instrucciones, consulte el manual de usuario Navegar a Valdemoro María Moliner Valdemoro, calle María Moliner ¿Desea iniciar la guía de ruta ahora? Sí Iniciando guía de ruta Cancelar ruta ¿Realmente desea cancelar la guía de ruta en curso? Sí Se cancelará la guía de ruta Marcar 123456789 Para hacer una llamada telefónica, pulse el botón atender el teléfono ¿Desea que pulse el botón de teléfono? Sí Diga Marcar Y a continuación el número de teléfono O diga Llamar Y a continuación el nombre completo y el tipo de teléfono de la persona a la que desea llamar Marcar 123456789 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Diga Marcar Corrección Comenzar de nuevo O siga añadiendo números Marcar Marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pulse el botón colgar el teléfono para finalizar la llamada Llamar Loren Llamando a Loren KM77 Móvil Pulse el botón colgar el teléfono para finalizar la llamada Enviar mensaje a Enviar mensaje a Diga el número de teléfono o diga el nombre completo y el tipo de teléfono del contacto al que desea enviar un mensaje Loren Loren Diga un mensaje predefinido para enviar a Loren KM77 Móvil O diga listar para escuchar la lista de mensajes Listar Pulse el botón atender el teléfono en cualquier momento y diga el mensaje que desea enviar Sí, no, vale, ahora no puedo hablar Llámame, te llamaré más tarde Estoy de camino Estoy de camino ¿Desea enviar el siguiente mensaje de texto? Estoy de camino Sí Enviando su mensaje Radio FM Sintonizando Radio FM Sintonizar 99.2 FM Sintonizando FM 99.2 Sintonizar presintonía 4 Sintonizando presintonía 4 Cambiar la fuente a iPod Cambiando fuente a iPod Cambiar la fuente a USB La fuente multimedia no está disponible Por favor, conecte un dispositivo e inténtelo de nuevo Como se puede comprobar, sí hay una memoria USB con archivos de música Cambiar la fuente a iPod La fuente multimedia no está disponible Por favor, conecte un dispositivo e inténtelo de nuevo A pesar de lo que indica el sistema, el iPod sí está conectado Reproducir canción etana Perdone Todavía estoy actualizando su catálogo de música Por favor, vuelva a intentarlo más tarde Pasados 15 minutos, seguía sin funcionar Gracias por ver el video